Recientemente se realizó un seminario de Ikebana, en un hotel de la localidad. Veamos de qué se trata. Señora Pilar, coméntenos, ¿qué es la Asociación Ikebana? Buenas tardes. La Asociación Ikebana Internacional Capítulo de Panamá es una organización internacional que tiene su sede en Tokio. El Capítulo de Panamá se fundó en el 2010 y nuestro objetivo es promover el arte de Ikebana, el arte floral japonés que tiene una historia de 550 años o más, promoverlo en Panamá y procurar el intercambio de cultura también para elevar el conocimiento de la comunidad en cuanto a arte y cultura. En Panamá también tenemos proyectos de responsabilidad social que nos hemos impuesto nosotros mismos, aparte del de cultura, es de llevarle cultura a los niños de las escuelas públicas primarias en Panamá. Aparte de las escuelas, ¿en qué otras instituciones aparte? O sea, ¿pueden también las personas tomar algún tipo de cursos o asistir a estos eventos para aprender más de las manualidades? Sí, comenzamos por explicarles que el arte de Ikebana no es una manualidad, es algo que tienes que ir observando, es una disciplina, es un arte que lleva un proceso muy largo de aprendizaje, pero sí hacemos talleres y están abiertos al público. Precisamente el primero de julio tenemos un taller en el IARCARD, que este es en el Parque del Carmen, cerca del Colegio de Copal. Va a ser de 10 a 12, es abierto al público y todas las personas son bienvenidas.